que en el penal operaban concretamente la banda directiva conocida como Los Zetas y esta persona apareció al día siguiente de que comparación se le fue literalmente colgado de un árbol en el penal de Allende. Es decir, la banda directiva operaba al 100%. Cuando vieron que era imposible quitarle el control del penal a esta banda, optaron por cerrar el penal de Allende. Entonces ese es el nivel de penetración que tienen las bandas directivas en los penales de nuestro Estado. Es gravísimo. Desde ahí se operan extorsiones, desde ahí se operan secuestros, desde ahí hay una serie de actividades que se pueden resolver, hechos delictivos que se pueden resolver con voluntad y con valor. Es tan sencillo como simplemente desaparecer el uso de celulares dentro de los penales a través de inhibidores de señal o a través de requisitas eficientes o a través de modelos de control de las llamadas, que son modelos eficientes también. Cuando llegamos a los penales federales en la segunda ocasión, que fui invitado por el presidente Vicente Fox a hacerme cargo de la subsecretaría, nos invitaron porque se había perdido totalmente el control de los penales federales, que estaban en una situación realmente de alto riesgo. Y desde ahí se operaba narcotráfico, secuestro, extorsiones, absolutamente todo. Entonces llegamos a los penales, hicimos lo mismo. Si cortamos prácticamente la comunicación de los internos con el mundo exterior, las circunscribimos a lo mínimo que los derechos humanos les garantizan, establecimos modelos autorizados por los jueces de intervención de las llamadas telefónicas para evitar que las mismas fueran generadoras de hechos delictivos. Y lo que hicimos fue distribuir, redistribuir entre los penales, entre los distintos penales que integran el sistema penitenciario federal, a los jefes de las bandas que ya se habían apoderado del control en cada uno de los penales. Y tomamos otras decisiones. Por ejemplo, podían comprar indiscriminadamente en la tienda del penal lo que fuera. Podían comprar 10 refrescos, 20 frutis de estos que se roban en Veracruz y gancitos. Podían tener en su celda una bodega de abarrotes o de comestibles. Y con esto se hacían del control de alguna de las áreas del penal. Estoy hablando de los penales de máxima seguridad. No estoy hablando de palmasolas, estoy hablando de los de máxima seguridad. ¿Qué hicimos? Y modificamos la reglamentación de tal manera que no podían comprar más de 10 pesos diarios. Ya podían elegir entre un refresco, un granjito, un jabón, 10 pesos diarios y se acabó. Y además no podían almacenar en su celda absolutamente nada. Lo tenían que consumir y no había manera de que tuvieran más de un refresco, más de nada, absolutamente nada. De esta forma, después con el presidente Fox y con tu compañero senador Encinas, establecimos un modelo similar en todos los penales de la Ciudad de México. Y establecimos un modelo también para que las llamadas telefónicas provenientes de los centros penitenciarios del DF, a través de los teléfonos públicos que tienen derecho a usar los internos, tuvieran una grabación previa para la persona que lo recibía, diciendo, esta llamada proviene del Regresorio de Honor, que si usted quiere tomar la consigna y si no quiere tomar la coña, punto. De esta manera evitamos muchísimo la actividad delictiva desde los penales. Perdón que inicié con este tema, pero lo que quise con esto significar es que hay problemas de inseguridad que se pueden resolver solamente con la decisión de resolverla. que lo que se requiere hacer es tomar la decisión, implementarla y tener el valor de implementarla, punto. No se necesitan grandes inversiones, no se necesitan grandes cosas. Son problemas que están a nuestra mano resolverlos y que evidentemente los vamos a resolver. Por cierto, muy recientemente fue sustituido el director de Prevención y Adaptación Social del Gobierno del Estado y tenemos serias dudas sobre el origen de ese nombramiento. Nos preocupa profundamente, lo estamos analizando, porque todo indica que el nombramiento obedece a cualquier otra razón, menos al interés de que a Veracruz le vaya bien en materia de seguridad. Quisiera referirme a la problemática general y después me referiría a la problemática concreta de la zona actual. Pero tenemos un problema grave en todo el Estado de abandono de los temas de seguridad pública. Yo sostengo que el gobierno del Estado de Veracruz ha dejado a Veracruz en manos de la delincuencia. Prácticamente no se está haciendo nada. Ustedes seguramente lo han advertido, no han visto al secretario de seguridad pública, o si ha venido a una reunión privada, se retira y nada más. El fiscal sale solo a expresar preocupación por el crecimiento de los índices delictivos, pero no se avanza en temas sustantivos, como es la aplicación de sanciones a los delincuentes. Los niveles de impunidad en Veracruz siguen siendo los más altos del país. Estamos en niveles arriba del 92% de cifra negra y de 18% de delitos que se denuncian se sancionan. Un 5%, un 6% y nada más. Estos niveles de impunidad generan mayor delincuencia y están generando problemas muy graves. Tenemos también un problema muy grave en la opacidad y deshonestidad en la aplicación de los recursos destinados a la seguridad pública. Organizaciones de la sociedad civil, y concretamente la que preside Marilena Moreira, denunciaron hace ya casi dos años la compra, por ejemplo, de chalecos, a prácticamente el triple de lo que se encuentran normalmente en el mercado. Y así por lo consiguiente, podríamos mencionar muchos ejemplos de cómo los recursos para la seguridad pública en Veracruz han sido desviados. Los primeros datos que hemos podido recabar de manera no oficial, porque como ustedes saben no se ha podido iniciar el proceso de transición, los primeros datos indican que el 20% del personal de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra comisionado, 20%, es una cantidad brutal. ¿Cómo es posible que tengamos, veo, que tengan 20% del personal comisionado cuando en las calles la delincuencia opera con toda libertad? Pero lo más grave, y creo que en esto todos coincidimos, pero yo soy el que debe decirlo, lo más grave es la complicidad de la policía estatal con la delincuencia organizada. Este es un hecho al que prácticamente nos hemos ido acostumbrando, como que ya nadie lo reclama, como que ya nadie le sorprende. Y los últimos eventos que hemos tenido en Veracruz en este año, que son indicadores claros de vinculación de la policía estatal, de los mandos de la policía estatal con la delincuencia organizada, son eventos que debieran llevar al gobernador de Estado a destituir al Secretario de Seguridad Pública y a someterlo a proceso. Son eventos que debieran llevar a la Procuraduría General de la República a profundizar la investigación sobre la participación de los mandos de la policía estatal de Veracruz con la delincuencia organizada. Pero no se hace. Esto es lo increíble, que habiendo evidencia, como el secuestro de los jóvenes en Tierra Blanca, donde fue la policía estatal la que secuestró y desapareció a los jóvenes, simplemente no se actúe y el Secretario de Seguridad Pública siga vinculado a la delincuencia y sigan actuando en complicidad, mando de la policía estatal con la delincuencia organizada. Eso lo sabemos todos los veracruzanos. Esto lo sabemos todos, pero no se toman decisiones. Es decir, hay una omisión cómplice. Hay una omisión que lo que indica es que hay complicidad y hay que decirlo, hay que señalarlo. Y yo cuando decidí postular a un paragobernador, sabía a lo que me iba a enfrentar y sabía los riesgos que debía correr. Pero si no tomamos la decisión de denunciar lo que está pasando en Veracruz y de actuar en consecuencia, simplemente no solo no se va a resolver el problema, sino que el problema va a ir creciendo aún más, aún más, hasta llegar a niveles realmente que no podemos concebir. Alguien decía lo único que deseamos hoy es vivir tranquilos. Pues sí, es la petición de más del 90% de los veracruzanos, 94 en Cuatracuálco, para ser exactos. Esta complicidad de delincuencia organizada con mando de la policía estatal que es evidente, es lo que ha generado el crecimiento de delitos de alto impacto, particularmente secuestros. Pero también ha facilitado un tema gravísimo, que es la desaparición de personas, que Veracruz ocupa ya uno de los primeros lugares a nivel nacional, y ha facilitado otro tipo de delitos muy, muy graves, que no se ven tanto, porque ya las personas no lo denuncian, pero que afecta de manera muy fuerte, muy directa, a la actividad económica, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, como es la extorsión. En Veracruz hay un porcentaje importantísimo de empresarios pequeños que son extorsionados, y de empresarios medios y también de grandes empresarios, que no lo denuncian por temor, porque los amenazan. Y esto se debe a que, si denuncian, como aquí ya se dijo, de inmediato reciben la llamada diciendo, oye, denunciaste, cuidadito, porque ahora tienes que pagar el doble. En Poza Rica, muy recientemente, secuestraron al dueño de la agencia Foro, una familia muy conocida en Puebla, que fue establecerse Poza Rica. Lo secuestraron, obtuvieron una cantidad importante, le advirtieron que no denunciara, denunció, y hoy la familia tuvo que salir huyendo de Poza Rica, literalmente. Es decir, hay una complicidad total entre delincuencia y policía, entre delincuencia y fiscalía, y esto definitivamente no vamos a resolver el problema de la inseguridad en Veracruz si no rompemos este vínculo. Si este vínculo permaneciera, la situación empeoraría. Entonces, nuestro primer gran reto, y yo quiero hacer el compromiso con ustedes, con todos los representantes de cámaras, de la sociedad civil, con la sociedad en general de Coatzacoalcos, y desde aquí, con la sociedad de Veracruz, mi primer compromiso es romper los vínculos de la policía estatal con la delincuencia organizada y tener mandos de seguridad pública honorables y eficientes. Con eso, daremos un primer gran paso para lograr seguridad para todos los representantes. Romper los vínculos con la delincuencia organizada que existen y exigir que se sancionen a quienes establecieron y mantuvieron esos vínculos que tanto daño nos han hecho a los veracruzanos. Un tema... Un tema muere y levanta. El tema de recursos. Siempre se habla de falta de recursos. No hay recursos que alcancen cuando se va por la cañería de la corrupción. Si nosotros analizamos lo que anualmente recibe el gobierno del estado para tareas de seguridad pública, los apoyos que vienen de fondos federales y lo que el gobierno del estado debe destinar para seguridad pública, definitivamente no es suficiente. Pero puede servir si se aplica de manera exigente y honesta. Puede servir para mejorar de manera radical la seguridad pública en Veracruz. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que buena parte de estos recursos son desviados y se van a la bolsa de los funcionarios. Esa es la realidad también. Muy recientemente, cuando nos opusimos a la creación del fideicomiso que va a administrar o que pretenden que administre el impuesto del 3% a la nómina, dimos a conocer que entre la lista de beneficiarios que aprobó la legislatura o que pretendían que aprobara la legislatura, se encontraba una persona física que estaba registrada con un adeudo de 72 millones de pesos con cargo del gobierno del estado, registrada por la Secretaría de Seguridad Pública y esa persona física era socia o es socia en 24 empresas del Secretario de Seguridad Pública del estado. Una persona pretendía pagarle 72 millones de pesos. Lo denunciamos, salimos y mostramos las escrituras públicas de todas las sociedades y mostramos como esa persona en todas las sociedades porque hoy resulta que nuestro Secretario de Seguridad Pública es un personaje muy importante del mundo empresarial, tiene 24 empresas, tiene hoteles en Cancún, hoteles en la Riviera Maya, hoteles en Valle del Carmen, hoteles en la Ciudad de México, hoteles en Chachalaca, empresas de transporte aéreo, empresas de transporte de carga, tiene empresas de préstamos, tiene restaurantes, tiene bares, tiene edificios en la Ciudad de México, todo lo demostramos y el socio de él estaba registrado con un crédito de 72 millones de pesos, no era suficiente lo que se habían llevado, querían llevarse 72 millones de pesos más. Segundo compromiso, voy a administrar con absoluta honestidad y transparencia todos los recursos públicos de los veracruzanos y particularmente los de seguridad pública serán supervisados a fondo por la sociedad civil representada por ustedes y por todos los demás veracruzanos. No habrá un peso que se vaya a la selección. El tema de la coordinación que es un tema que a todos nos preocupa. Es un prácticamente un lugar común decir que es delincuencia, policía desorganizada contra delincuencia organizada. El tema no es más grave que eso. El tema es mandos de policía vinculados con la delincuencia. Pero es cierto también que no todos los mandos ya están y que hay buenos policías dentro de las propias corporaciones estatales y municipales y que hay que aprovechar esos buenos policías. Lo que es evidente es que si hay una falta de coordinación total y lo vemos aquí y lo vemos en Veracruz y lo vemos en Pozarrick y lo vemos en todas partes. Muy recientemente me reuní con el alcalde de Pozarrick que es el único alcalde que no cumplió la instrucción de no reunirse conmigo y aceptó que nos reuniéramos para hablar sobre el tema de seguridad. Nos reunimos y nos reunimos una reunión importante y recordábamos la policía intermunicipal que funcionó en la zona conurbada policía de Pozarrick Tiguatranco a Cintra en los años en que tuve la oportunidad de ser secretario de gobierno entre 93 y 96 creamos esa policía y me decía al alcalde miren en esa época teníamos 800 policías había 250 patrullas y la incidencia delictiva era realmente baja hoy tenemos 200 policías 30 patrullas y 30% más de población la incidencia delictiva está en sus niveles más altos en Pozarrick entonces hay una falta de coordinación total prácticamente ya desapareció la policía intermunicipal está la marina el ejército la fuerza civil la policía estatal otra policía la policía ministerial hay 5 o 6 corporaciones que no tienen ninguna coordinación absolutamente ninguna qué es lo que tenemos que hacer hacer un análisis realista como ya lo estamos haciendo un análisis realista de hasta dónde el esfuerzo que está haciendo que lo reconozco la marina y el ejército este esfuerzo está siendo eficiente y hasta dónde no lo es por el hecho de que la policía estatal y muchas policías municipales no sólo no apoyan la labor de las fuerzas federales sino al contrario la sabotean por este vínculo que he señalado que por más intención que tenga la marina por más intención que tenga el ejército al final lo que sucede lo que resulta es que no son tan eficientes porque quienes sí tienen conocimiento de la actividad efectiva local simplemente sabotean el trabajo de la marina y del ejército y aquí han dicho algo muy importante y se ha repetido no considero a todos pero de que se han filtrado entre los taxistas personas vinculadas a la delincuencia no hay duda repito no todos hay muchos taxistas honorables yo diría que la gran mayoría pero buena parte de la información que recibe la delincuencia además de recibir la de la propia policía la está recibiendo de malos prestadores del servicio público de transporte malos taxistas que se vinculan a la delincuencia de esta manera y qué pasó que dieron 60 mil concesiones de taxis en el estado 60 mil entonces hay quienes no levantan un servicio al día uno los buscan otras vías no los justifico de ninguna manera pero eso está sucediendo hay muchos taxistas que no no sacarían ni para la cuenta no sacarían ni para la gasolina entonces lo que están haciendo es vincularse indebidamente como informantes de la delincuencia que es lo que tenemos que hacer un análisis serio de eficiencia de las corporaciones federales que se les agradece mucho y yo les pido que sigan en Veracruz que se les he pedido que sigan en Veracruz mientras viene este proceso de transición y yo les quiero decir con mucha claridad que yo creo que tenemos que hacer un trabajo de limpia de fondo de limpia de fondo me parece que ha sido un error gravísimo la desaparición de las policías municipales ahora me refiero a ello pero tenemos que empezar por limpiar lo que ya existe que son las corporaciones estatales que es la fuerza civil la policía estatal me he reunido recientemente con muchos especialistas de varios lugares del mundo y me dijeron algo en lo que tienen toda la razón y que es algo muy simple dice más que un examen de control de confianza lo primero que tienes que hacer es un examen antidoping y el que resulte que tiene una adicción ese mismo día lo tienes que cesar porque esa adicción los hace dependientes de la delincuencia organizada y ese es un compromiso que hago también entrando examen antidoping absolutamente a todos desde el mando ante el último policía y el que no pase el examen antidoping o el que resulte positivo se va a la calle y le daremos seguimiento no puede un adicto ser miembro de las fuerzas de seguridad pública del estado ni de los municipios en Veracruz se tendrá que curar y algún día podría volver pero mientras tanto se tiene que ir porque eso lo hace dependiente y es muy grave un tema que me parece muy relevante el tema de las policías municipales de repente a alguien se le ocurrió que como las policías municipales estaban infiltradas lo que procedía era desaparecer la policía municipal es como si un edificio tiene por ahí un cimiento que está medio mal entonces la solución es tirar el edificio y ya en lugar de reparar en lugar de resolver el problema vamos a tirar el edificio y se acabó ¿qué fue lo que pasó? que vinieron a sustituir la labor de policías municipales corporaciones que no han sido preparadas para esa actividad no es una crítica ni a la Marina ni al Ejército ni a la Policía Federal repito reconozco su trabajo pero su función es otra y lo que están haciendo es sustituir a las policías municipales y estatales por las deficiencias en la actuación de la policía estatal y de las policías municipales aquí el senador Lunes seguramente nos podría comentar las opiniones del secretario de la Defensa Nacional cuando él fue el presidente de la Comisión de Defensa en el sentido de que la Secretaría de la Defensa con gusto participaba en las tareas de seguridad pública pero que esa no era su función que la función del Ejército era otra y que el Ejército se había visto vinculado a temas delicados de violencia etcétera por sustituir la labor de policías estatales y municipales yo creo que es indispensable en las principales ciudades del Estado y Coatzacoalcos es la tercera en número de habitantes contar con una policía municipal con una policía de proximidad una policía que realmente vincule a la sociedad con la tarea policial y que la sociedad a través de los órganos como ustedes de los empresarios a través de órganos de observación a través de organizaciones de la sociedad civil se convierta en vigilante de la policía municipal o de la policía intermunicipal o regional yo he puesto en varias ocasiones el ejemplo de lo que hicimos en Veracruz y en Poza Rica con las policías intermunicipales había una policía intermunicipal había un consejo técnico integrado por gobierno es decir secretario de gobierno no había secretario de seguridad pública entonces pero estaba el secretario de gobierno el procurador el director de seguridad y los presidentes municipales y había un consejo ciudadano que era una especie de consejo de administración de la policía que recibía informes que recibía datos que colaboraba participaba criticaba eran reuniones periódicas cada tres meses muy productivas donde se analizaba la circunstancia delictiva de cada zona y se llegaba a conclusiones concretas no eran reuniones para echarse el obvio para reconocer sino eran reuniones realmente para que la sociedad participara y fue un modelo muy pero muy exitoso logramos bajar en el primer semestre en Veracruz 46% la incidencia delictivo 46% yo creo que lo que tenemos que hacer en esta zona y en varias zonas más en las nueve zonas más importantes de Veracruz las nueve zonas conurbadas que reconoce el INEGI en Veracruz tenemos que crear policías municipales o policías regionales policías de proximidad sin quitar de ninguna manera sin sustituir la actividad del ejército tiene que haber vínculo entre policía federal marina ejército policía estatal pero tiene que haber una policía municipal que haga la tarea más importante de todas que es la tarea preventiva se nos olvida que lo importante es evitar que el delito se cometa siempre ponemos más atención en la parte de persecución etcétera pero lo más importante es que el delito no se cometa que la gente viva tranquila que la gente se sienta segura en su patrimonio y en su integridad física yo he tomado una decisión y le quiero reclamar a la compañera de la sociedad civil que aquí tengo su nombre que me haya ganado la idea Marlene perdón Marlene ahora que veníamos de Veracruz para acá comentaba con el senador Yunes y con los compañeros José Luis Laguna Jaime Tellez y Manuel Muñoz que como gobernador electo voy a presentar a los brazos una convocatoria en las próximas semanas para que las personas que quieran formar parte de la policía estatal o de policía regional hagan llegar su solicitud la evaluemos y a partir del primero de diciembre se empiecen a capacitar nada lo impide tengo el derecho de hacerlo lo quiero hacer de una vez para que ahorremos tres meses cuando menos en este periodo de análisis de cada una de las personas que quieran participar en la nueva policía lo otro implicaría lo otro implicaría esperar hasta diciembre para emitir la convocatoria y que nos retrasáramos tres o cuatro meses si nosotros emitimos la convocatoria como lo haré en el mes de agosto estaremos recibiendo seguramente solicitudes de incorporación a la policía en septiembre octubre noviembre podremos hacer la selección una primera criba un primer análisis y en diciembre el primer día de diciembre estará ingresando a la academia de policía de Jalapa un primer grupo de personas de mujeres de hombres que quieran participar en la nueva policía los vamos a capacitar para que formen parte de la policía estatal o de las policías municipales que se decidan crear en coordinación con los ayuntamientos lo anuncio con muchísimo gusto aquí en Coatzacoalcos porque es una tarea que me parece de lo más relevante capacitar nuevas generaciones de policías es una solución de mediano y largo plazo pero la tenemos que tomar en algún momento otro tema que me parece muy relevante y con esto prácticamente concluiré mi intervención el tema tecnológico no estamos haciendo o no están haciendo en Veracruz tareas de inteligencia aquí se comentó algo acerca del C4 el C4 en Coatzacoalcos y los demás C4 que existen en el Estado se han dedicado a cualquier cosa menos a tareas de inteligencia para combatir la delincuencia cuando me refiero a cualquier cosa es a escuchar las llamadas de Miguel Ángel Llunes o escuchar las llamadas de Fernando escuchar las llamadas de mi esposa o las de algunos de ustedes que les parece importante saber de qué estamos hablando pues ya lo que queremos es hablar de cuestiones delicadas las hablamos en personas y en teléfono y nos vamos a caminar por ahí para evitar los micrófonos nadie pero para eso dedican el C4 esa es la realidad no están haciendo inteligencia policial y aquí alguien que trabajó en el C4 lo podría confirmar no están haciendo inteligencia policial las cámaras no sirven las grabadoras las tienen destinadas no a los delincuentes sino a los ciudadanos y eso se va a terminar estamos reuniéndonos con los mejores expertos con los mejores técnicos en materia de vigilancia de videovigilancia en materia de estrategia policial en materia de inteligencia policial para que a partir de diciembre lo que nos llegue lo que nos llegue de recursos de la aceleración y parte de los recursos que tengamos en el Estado de los pocos que nos dejen lo invirtamos en tecnología para combatir a la delincuencia llámese videovigilancia llámese inteligencia policial con todos los elementos que se tienen que integrar llámese capacitación de expertos para combatir el secuestro habrá una acción muy muy concreta en materia de modernización de la tecnología para combatir a la delincuencia hoy quiero por último quiero por último comentar lo siguiente pueden tener la más absoluta certeza de que el gobernador del Estado estará directamente a cargo de las tareas de seguridad habrá obviamente un secretario pero todos los días si es mi decisión el primer acuerdo de la mañana el primer acuerdo del día será con el secretario de seguridad pública quien sea secretario sabrá que trabajaremos de lunes a lunes y que todos los días a primera hora tendrá que rendirme cuentas nos reuniremos para analizar cómo está la situación de seguridad y para tomar las decisiones que se deben tomar en materia de seguridad el trabajo es día a día la lucha contra la delincuencia es minuto a minuto y así lo vamos a hacer vamos también a someter a la consideración de la sociedad todo lo que hagamos en materia de seguridad evidentemente habrá temas que no se puedan socializar porque sean temas estratégicos pero lo que es inversión lo que son tareas de organización tareas de preparación en la academia todo lo que sea la parte sustantiva de la seguridad lo vamos a someter a confederación de la sociedad para que la sociedad se involucre no queremos de ninguna manera que la sociedad corra riesgos pero sí que la sociedad así como ha sucedido el día de hoy nos den ideas nos digan qué hacer nos digan cómo hacerlo porque de aquí yo me llevo muchas ideas muy importantes muchas muy muy importantes vamos a preparar un documento se lo encargo a Jaime Tellez por favor yo aquí llevo algunas cosas y a darle seguimiento a lo que el día de hoy he comprometido frente a ustedes yo quisiera antes de despedirme comentarles comentarles esto mañana será primero de agosto mañana instalamos el comité técnico para la elaboración del plan Veracusano de Desarrollo el tiempo pasa muy rápido han transcurrido ya casi dos meses desde el día de la elección había quienes me sugerían que tomara yo unas vacaciones estos seis meses y que me dedicara a cualquier otra cosa menos a estar pendiente de los temas que dejara que la vida transcurriera y que el primero de diciembre yo llegara a tomar posesión y que se iniciara una nueva ventaja evidentemente no les hice caso me dediqué desde el día seis de junio a trabajar a ver la situación de Veracruz a tratar de impedir algunas cosas que están lastimando a Veracruz y quiero decirles que desde el día seis de junio a que se clausuró el periodo de sesiones que fue antier el gobernador del estado propuso al congreso catorce iniciativas de reformas catorce es decir vino una etapa de exceso yo diría legislativo derivado del resultado de las elecciones me hubiera encantado que esas reformas hubieran sido para elevar las sanciones a los corruptos para establecer sistemas de transparencia para establecer sanciones a quienes se vinculan con la delincuencia pero no la mayor parte son reformas para dinamitar el futuro de Veracruz y me preocupa muchísimo y por eso mi activismo que le molesta a algunos pero que a la mayor parte del pueblo de Veracruz estoy seguro le agrada y lo reconoce yo no puedo quedarme callado por ejemplo cuando se toma la decisión de basificar a 25 mil trabajadores y se incrementa la nómina del gobierno del estado en 1500 millones de pesos anuales le tengo un gran aprecio a los trabajadores del estado y entiendo lo que representa para un trabajador tener su base pero le tengo igual a precio a 8 millones de veracruzanos que están exigiendo más recursos para seguridad pública para obras públicas para generación de empleo para mejorar las escuelas para que haya medicamentos en las clínicas y 1500 millones de pesos de aumento en la nómina es una cantidad enorme una cantidad tremenda y no solo nos genera un problema de flujo un problema de ingresos un problema de disponibilidad de recursos para el desarrollo de veracruz nos genera también un problema muy grave y por eso me preocupa muchísimo que a saliendas lo hayan hecho nos genera un problema muy grave con los bancos que son nuestros acreedores porque los bancos con los que tenemos créditos suscritos las instituciones financieras con las que tenemos créditos con ellos tenemos un compromiso de bajar el gasto corriente y lo tenemos también con la Secretaría de Hacienda y la sanción por no bajar el gasto corriente es simplemente un incremento en las tasas de interés de nuestros créditos y el riesgo de vencimientos anticipados de los créditos a sabiendas de eso basificaron 25 mil trabajadores nos opusimos y yo quiero decirles que seguramente a partir de diciembre tomaremos las decisiones para evitar este daño no a Miguel Ángel Yunes sino a 8 millones de Veracruzano otra más la decisión de que el impuesto del 3% a la nómina fuera un fideicomiso para pagar 13 mil millones de pesos cuando menos 13 mil millones ya al Estado más los que se vayan presentando así lo dice el decreto 13 mil millones de pesos en los próximos años esto me parece realmente otro atentado en contra de Veracruz en primer lugar porque el fideicomiso que maneja el impuesto a la nómina tiene un crédito a favor y el Estado como deudor de 6 mil millones de pesos si el gobierno el Estado dejó de depositar en ese fideicomiso 6 mil millones de pesos le debe al fideicomiso 6 mil millones nadie sabe donde quedaron esos 6 mil millones segundo porque cada obra si es que se llevó a cabo cada bien si es que se adquirió cada servicio si es que se prestó en su momento estuvo presupuestado y tuvo su eficiencia presupuestal es decir 13 mil o 14 mil millones de pesos en su momento tuvieron en el presupuesto un apoyo y ese recurso estuvo y ese recurso no se destinó a pagar ese bien esa obra o ese servicio la pregunta es donde quedó ese dinero y tercero porque buena parte de lo que está listado ahí no es verdad que sean adeudos del gobierno del Estado lo demostramos con el caso que ya les comenté de la persona física que querían pagar los 72 millones de pesos pero vamos a dar a conocer en los próximos días casos realmente penosos penosos de vinculación de funcionarios con créditos registrados en esos 13 mil millones de pesos yo pregunto ¿cómo es posible que le vayan a quitar que pretenden quitar al gobierno del Estado al gobernador del Estado al gobierno del Estado 3 mil 500 millones de pesos anuales provenientes de ese crédito para lo que yo llamo un robo transeccional para pagarle a personas a las que no se les debe pagar para pagarle a periódicos como el AZ 28 millones de pesos o al periódico El Águila que nadie seguramente aquí lo ha visto 50 millones de pesos son de las cosas que no podemos entender que no debemos los veracruzanos apoyar por eso el gobernador electo ha estado activo y va a seguir activo mañana me presento una denuncia a Duarte bienvenida que me presente las que quieran el cambio ya se dio y a mí me eligieron para cambiar a Veracruz no para que la situación siga igual pueden tener la seguridad de que la ciudad también que no para que la ciudad sea que no para que la ciudad